Oh si, oh si, no mire, no mire, mi padre no venda, no me quines Caichas, pipines, y piloto tomates, y piloto tomates O si, oh no tomase, y piloto tomates, y piloto tomates Me, la tariña, y piloto tomates, y piloto tomates En jeg Me va ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video